¡Suscríbete al canal! 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 ...del Jorge V, al lado de los Campos Elíseos, al lado de nuestra embajada española... Sí, efectivamente, estamos con la embajada, está la oficina de información y turismo... ...y me ha dicho tu cocinero Antonio Bueno... ...que tiene que ser justo cuando el aceite humee, ¿no es así? Sí, no tampoco a su máximo grado, sino también en esto hay que tener mucho cuidado... ...y sobre todo aceite de oliva, que es importante Pongo tres, pero no más, porque tiene que recubrir, ¿verdad? Bien, perfecto ¿No te parece? Sí Ah, bueno, lo del aceite de oliva es importantísimo, Félix Sí, como tú sabes, ha quedado demostrado que la grasa más sana que tenemos... Sí, sí, sí Ha quedado demostrado en el mundo que está atendiendo bastante bien a muchas enfermedades Es que el aceite de oliva es como si dijéramos que lucha contra el colesterol Sí, sobre todo para el tema de cardiología... Claro, y entonces por eso previene de las enfermedades cardiovasculares, es importantísimo Y luego otra cosa, te diré, que como ahora se están haciendo tantos descubrimientos... ...bueno, ya humea esa sartén... Sí, aquí ponemos las pijotas... ...eso, ponemos pijotas... Ok... ...que el pescado azul, tanto el salmonete como los boquerones que ofreiremos luego... ...también actúan contra el colesterol... Efectivamente, sí, esto ya está bien demostrado, ha estado bien demostrado en el mundo que es una cosa totalmente sana... Sí, sí, para el ser humano Para ser humano, sí Oye, Félix, a ti te gusta que estén justo dorados Doraditos, sí, sobre todo que los saboreen, que saboreen la calidad, el sabor del pescado... Sí, 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 y no pasarlo... ...de nacidos fritos Por eso Mira, yo te quería hacer una pregunta, pero me parece que es un poco indistricción El dinero que os habéis gastado en instalar la dorada en París se ve, porque ahí el terreno, el sitio, todo es fantástico Dime, las cocinas, ¿qué has hecho en ellas? Es decir, de toda la infraestructura Principalmente el local, creo que reunía los metros, no ya el lugar solo, sino los metros reunía... Todo el mundo sabe que hablar de París, estamos hablando de la ciudad más costosa del mundo Sí, 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 sí Esto era lo importante, después, pues bueno, la inversión sí ha sido bastante harta, yo creo que la máxima que yo creo que en mi vida Que has hecho tú en tu vida, sí, ahí prácticamente me la he ahogado bastante, me la he ahogado todo Te has ahogado todo Además me comentaste que incluso con la suma esta, podías haber habido tres en Europa en lugar de una sola Sí, efectivamente, porque el proyecto estaba a empezar por ciudades más fáciles como Bruselas, Milán, Londres Y los estudios estaban realizados y bueno, yo creo que estas tres capitales importantes de Europa Yo creo que casi con la misma cifra de esto hubiésemos casi cubierto Bueno, pero ya lo harás, porque tú eres un hombre muy emprendedor Yo he querido dos cosas, primero, la mitad de mi vida, como yo le llamo, mis 45 años, aperturar París Que por cierto lo hiciste con los andamios puestos, ¿a que sí? Sí, esto es lo que casi no me perdono a mí mismo, porque si quiero ir al trampolín máximo del mundo Y quiero hacerlo bien, pues bueno, pero la verdad es que la tesorería no daba para realizarlo Bueno, voy a seguir con las pijotas aquí, para ti era una ilusión abrirlo el día de tu cumpleaños Sí, era una ilusión, porque además se cumple el año mío y el de mi hijo Ah, fíjate que casualidad Y entonces ya no solo mi persona, sino la de mi hijo que tanto en el pensamiento lo llevo Claro Bueno, continuamos con esta fritura Que cuando se termine de freír aquí las pijotas pasaremos ya los boquerones, ¿te parece bien? Sí, calamares, boquerones, sí Eso es, porque yo lo que he procurado es que el salmonete que deja mucho gusto en el aceite hacerlo aparte Efectivamente, eres una gran chef Bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Para acompañar este exquisito pescadito frito, ¿qué hacemos ahora, Feliz? Bueno, la típica ensaladilla de pimientos que tanto te gusta. Claro, es que siempre que llego a una dorada hay una fuentecita con la ensaladilla de pimiento verde. Sí, efectivamente. A mí me chifla. Es obligatorio, casi para mí. ¿Y necesitamos para ello? Bueno, los pimientos, los tomates y después cuando está ya realizado su asado, pues ya se aplica la cebolleta y bueno, lo normal, aceite, vinagre y sal. Vinagre y sal, nada más. Nada más. Oye, Feliz, te quiero preguntar una cosa. Hace 19 años, si yo no me equivoco, ¿se abrió la primera dorada en Sevilla? Sí, bueno, en Sevilla no, fue en Girola. Ah, fue en Girola, tienes toda la razón. Lo que pasa es que la procedencia de esto es la carihuela. Claro, que es donde tú has nacido. Mi familia, donde me he criado y gran parte de mi niñez. No sé, ahora ya que estás montado así, tan alto, ¿no echas un poco de menos esos tiempos de niño de playa, de niño pescador? Siempre se recuerdan, ¿verdad? Sí, inolvidables. Claro. Bueno, hubo momentos bastante difíciles en la familia, como en toda la familia. Vivíamos prácticamente del mar, como típicos pescadores. Y hubo momentos que yo ya de bastante pequeño, pues ya era bastante atrevido. ¿Ya has sufrido algún accidente grave en el mar, tú de pequeñito? Sí, sí he sufrido antes, ahora ya no lo has sufrido. Sí, bastante pequeño. Yo recuerdo con siete o ocho años haber salido con un tío mío al mar y, bueno, ir a las rocas típicas a buscar los pescados gordos, los que nos daban... Más dinero. Más dinero, exactamente. Sí, porque el pescado azul era fácil y el pescado gordo, pues siempre nos daba posibilidades de venderlo y de realizar una mejor venta. Sí. Y entonces, pues, en un descuido que cogió mi tío, pues yo me lancé abajo a la roca. Había visto un movimiento de un pescado y, efectivamente, cuando miró mi tío hacia atrás, ya estaba yo abajo. Ya estabas tú abajo. A pulmón y era bastante pequeño. Sí. Y me quedó bastante grabado. Bueno, me quedé con la roca y con... O sea, que te quedaste angustiado de... Y con aquel pescado, efectivamente. Pero viste el pescado en su roca. Sí, sí, era una dorada. Anda, fíjate. Pero se metió ya hacia la roca y ahí no podía realizar... Eso es como una premonición. Es precioso que fuera una dorada el pescado ese. Sí, efectivamente. Por eso de ahí que se me quedase grabado en el nombre. Oye, bueno, vamos a ver. Ponemos los pimientos para asarlos. Dime qué cantidad. Bueno. Con los cuales no se hace absolutamente nada más que ponerlos a asar así. Nada más. Cuatro vamos a poner, ¿no? Bueno, cuatro y... Sí, para que nos quepan luego los tomates. ¿Eh? Bueno, pues vamos al horno con ellos entonces. Ok, vale. Tú, por favor, abres la tapa, sí. Dime qué calidad de horno quieres. ¿Medio? Medio, una temperatura media, sí. Como 180, 150. Sí, 150. 150 mejor. Perdón. Y ponemos los tomates, ¿cuándo? Bueno, los tomates unos minutos después. Bien. Al darle la vuelta al pimiento. Al darle la vuelta al pimiento. Incorporamos el tomate. Muy bien. Bueno. Damos vuelta a los pimientos. ¿Eh? Sí. Ahora incorporamos los tomates. Sí. Que necesitan mucho menos tiempo. Menos tiempo, sí. Fíjate que esta ensalada parece que se hubiera hecho toda la vida en Andalucía, ¿verdad? No, Elena. Esto ya sabes que fue con el descubrimiento de América. Claro. Y es cuando realmente ya en España nos falta el tomate en cualquier mesa y el pimiento. Fíjate, por eso te digo. Y nosotros conseguimos esta gran ensaladilla que tan buena digestión ayuda a saborear. Sí, 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 sí. Hasta el siglo XVIII esto no se conocía y sin embargo parece que es inherente de la cocina andaluza. No, no. Bueno, ahora cuando... Espérate que me voy a quemar. Cuando esté todo asado, ¿es cuando le ponemos un trapo para que se pueda pelar bien? Sí, efectivamente. Creo que es fundamental es ponerle un paño húmedo una hora, hora y media después de estar realizado ya el asado. Ah, muy bien. Porque, bueno, facilita mucho, echa el ácido fuera, elimina el ácido y al mismo tiempo facilita... Y se pela divinamente. Divinamente, sí. Bueno, entonces así mojadito... Efectivamente. Como el tiempo que tú has dicho, media hora, ¿no? No media hora, una hora, dependiendo del tiempo. Sí. Oye, mientras tanto cuéntame cosas de la mar, que ya sabes que es mi tema predilecto. Más cosas que te pasarán a ti de chico. Bueno, no sé qué contarte, como una vez que íbamos a sacar la jávega... Jávega. Jávega es para... yo creo que es más conocido que Los Boliches. Los Boliches es el pueblo que hay allí cerca de Fungirola. Sí. Su nombre está realizado porque es un boliche, eso se llama un boliche. Que es pescar... Y es Jávega en su... bueno, normalmente en Barbat, en Tarifa, en todas estas zonas, pues Jávega. Que es pesca de arrastre. Es un copo con unas redes incorporado con unas bandas de sogas, de cuerdas. Sí, 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 sogas. Y bueno, y es incorporarse casi las mismas personas en ambos lados, dependiendo de la musculatura de alguno. Y bueno, en ese momento faltaba una persona para cuidar, porque siempre tú sabes que hay roca, que se engancha las redes. Y entonces alguien tiene... Y yo me apunté a esa hazaña, que siempre estaba dispuesto en aquel entonces. Y efectivamente había un poco de oleaje, y una de estas olas, pues le dio la vuelta al bote. Y bueno, me cogió debajo y todas, eran, la mayor parte de las bandas eran familias mías, pues dejaron las bandas y se tiraron al agua. Porque, como todo el mundo sabe, los botes antiguamente tenían unas escalamos, que no eran como hoy, que son de madera, sino eran de hierro, y además sin afilar. Y lógico que había ocurrido ya muchos accidentes con este tipo de... Y buceaste y saliste... Yo, pues, ya era un poquitín hábil, y utilicé una habilidad que había oído de mi familia. Y él fue, pues, imagínate, debajo del bote, pues utilicé, me fui hacia el fondo, como el bote todavía no había llegado, no había alcanzado a la profundidad. Claro. Salí por al lado, y bueno, después, bueno, el disgusto fue enorme. Claro, pero se perdieron todos los boquerones. Los boquerones se perdieron, pero Félix no. Pero Félix no. En efecto, fíjate, sale perfectamente la piel, después de tener el paño humedecido. Oye, Félix, tú que eres un hombre tan trabajador, teniendo ya tantas empresas, supongo que te pondrás muy nervioso porque quieres estar en todas partes, en la administración, despachos, cocinas, vigilándolo todo seguro. Sí. Y lo más difícil es delegar en nadie. Hay días que lo paso fatal, sobre todo en la noche, que es cuando cae uno un poco a descansar, se me vienen tantas cosas a la mente, porque delegar hoy es un problema muy grande. Yo esto me lo llevan comunicando desde que yo creí que, bueno, que había que tener ambas partes lo que es una buena administración, una buena labor técnica. Técnica de comedor, de todo. Y bueno, este es el gran problema. Prueba de ello que hace un año, pues tuve que quitar al director general porque, bueno, no compartía la filosofía de lo que llevaba realizando. Sí, sí, lo que tú querías. Lo que yo quería, pues no, iba a mi comodidad y a la comodidad de los empleados. Ya, 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 ya. Y es muy difícil, muy difícil. Hoy el casar a un buen administrador es muy difícil. Es quizás delegar. Sí. Yo creo que no contaba yo con eso en la vida. Claro. Y dime una cosa, ¿cómo llega el pescado hasta París? Ah, bueno, pues eso, evidentemente, si conseguimos un local de estas características... Claro. ...y sabemos lo que tenemos que hacer, que es un pilar muy importante para nuestro futuro, París. Claro. Pues no cabe la menor duda que aéreamente y terrestremente había que llevarlo con la máxima facilidad y rapidez. Y rapidez, sobre todo, para que llegara bien fresco. Efectivamente. ¿Y te llega de qué parte? Sí, sí, bueno, hay puntos principalmente de España. ¿Tienes ahí la... pero dame la semilleta si quieres. Después tenemos parte de Francia, parte de Marruecos y Portugal, que son los países que nos... Que nos suministran pescamos nosotros. Sí, que nos suministramos nosotros. ¿Tenéis una flotilla para la pesca? Sí. Y dime, ¿cuál es el plato hasta este momento que más ha gustado a los franceses? Es difícil que te pueda señalar uno porque ha gustado mucho el frito, mucho. Sí. Más de lo que allí se podía esperar. Claro. El cocer el marisco, que no es fácil, que no es fácil, que es otro punto también importante. Que la dorada lleva a la práctica, que bueno, que lleva una labor... No sé si ahora sería... Que está en su punto, que normalmente en Europa te lo pasan demasiado. Sí, sobre todo allí, que no saben cocer el marisco. Sí, sí. En Francia. Y bueno, y platos, muchos. Yo no sé si mencionarte el arroz marinera. Ay, ese qué rico. Que lo están repitiendo continuamente. Un gaspachuelo, que realmente es un plato típico, típico de nuestra tierra. Sí, sí. Hombre, la sopita de gaspachuelo, que se puede hacer con patatas o con arroz. Y bueno, platos, no sé cuál señalarte. El pescado asado, evidentemente. También. No hay una mesa que no lo pida. Bueno, pues fíjate. Lo pide en la dorada, la lubina, en el lado. Yo creo que... Perdona, te pongo yo sal y tú en cambio... Sí, bueno, primero vamos a ponerle... Incorporamos la cebolleta. Que está vacuna. Ahora ya lo demás está asado. Esto va crudo, evidentemente, sí. A ver, dime. Más, un poquito más. Un poquito más porque la cebolleta es muy dulce. Y el tomate también. Bien. Y ahora, ¿qué más? Y ahora ya incorporamos aceite. Aceite. Oliva. Como siempre. Mira que nos gusta a nosotros el aceite de oliva. Uy, se nos fue. Sí, es que estaba un poquitín demasiado llena. Pero no te preocupes que ahí... Así va bien. Y vinagre. Un poquito de vinagre. Muy bien, Félix. Pues ya tenemos nuestra ensalada. Sí. Que tú la llamas de pimiento verde. Una ensalada, de verdad, que en la mesa es fundamental. Y esto acompaña mucho... A todo el pescado. A todo. A todo. Yo diría que incluso... Bueno, tú misma, ¿no? A un filete bueno, gordo, vuelta y vuelta. Yo sé que tú te tomas un par de boles, ¿eh? Yo siempre me tomo un par de boles. Y luego no puedo comer más. Tú eres una buena gastrónoma. Ya esto lleva el ácido afuera. Sí. Que es lo bueno. Que realmente nosotros realizamos una labor de educación de estómago. Porque igual que tenemos mucho cuidado con el pescado y la forma de freír, el aceite, la harina, todo. Lo mismo con la ensaladilla. En la ensaladilla no todo el mundo. Tiene que estar en su punto. En su punto. Bien ensalada. Con su acidez fuera. Sí, sí, sí. Y también el vino, que es tan simple, porque el vino a veces... Claro. Que este es un tema bastante amplio. Y el vino, pues, incluso nosotros para la dorada dominamos la situación del laboratorio. O sea, lo que es la enología. La enología. La enología, pues la estamos nosotros. Ah, muy bien. Llevando a cabo. Muy bien, muy bien. Porque es fundamental. Es un plan como muy bueno. Es fundamental todo esto, Elena. Es un plan como muy bueno. Bueno, Elena, ahora ya tenemos la ensaladilla, evidentemente es lo que tenemos que tener primero realizado para después recibir el pescado lo más caliente posible. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho al revés, yo con toda intención, porque me apetecía un aperitivo de pescado caliente porque tenía mucha hambre, pero realmente el orden lógico es tener ensaladilla primero y esperar que llegue el pescado. Félix, yo quiero brindar contigo por el éxito de la dorada en París, porque como ya hemos comentado antes, tú puedes ser como si dijéramos la punta de lanza, la cuña que se introduce ahora en Europa para que se conozca mejor nuestra cultura gastronómica, porque yo creo que los europeos conocían la catalana y la vasca más que la andaluza, ¿a que sí? Sí, bueno, en cierto modo yo creo que lleva razón en todo esto y bueno, yo no quiero decir que yo voy levantando la danza de la zona mediterránea solo, sino hay otros mares y tampoco la andaluza, o sea, yo realmente... Bueno, un poco de todo, sí. Bueno, procedo a Andalucía, mi lenguaje ya claramente se expresa, y realmente es una cocina que yo creo bastante autóctona y yo creo que realizarla, llevarla al mundo, bueno, está teniendo una labor y está teniendo un éxito. Sí, al principio quizá no fuese muy favorable, pero ahora, sin embargo, ahora hace un par de días, salió un artículo en primera con esto de la guerra del Golfo, pues salió un artículo mencionando, bueno, las cosas que se habían anulado, temas muchos, muchos, importantes, todo. Y la sorpresa que me encuentro es que hayan puesto la dorada como una sorpresa en temas de que se había notado también la dorada. Ah, claro, que quiere decir que todo el público palisino había bajado un poco de ir a restaurantes, o sea, ya no iban tanto y que incluso en la dorada se había notado. El Le Monde. Le Monde, sí. Me dijiste, el Le Monde. Sí. Ah, pues estupendo, porque si ya tienes ahí, es una gran publicidad. Sí, yo creo que estamos dando los pasos adecuados para llevar esta cocina. ¿Sabes una cosa que me recuerdas? A un español de principios del siglo, no sé si fue finales del siglo pasado, principios del siglo, cuando él decidió abrir un cabaret que nadie en el mundo creía que iba a tener éxito, que un español llamado José Oyer pusiera un cabaret en París, y fue nada menos que el Moulin Rouge, fíjate, luego lo nombrado que ha sido. La verdad es que tenemos poco a nuestro favor cuando un español dice a salir fuera, y sobre todo al tema de gastronomía. Claro. Tenemos, yo tengo que dar aquí mi pequeña cajita, a pesar de que el presidente del gobierno ya ha tenido nuestra visita allí, y bueno, y ha recibido, pues, por algunas partes, yo creo que estoy farto de apoyo, cosa que en otros países se apoya bastante. Sí, se apoya mucho más al empresario. Pero hay una cosa muy importante, muy importante, sobre todo para los españoles, y yo no que quiera decir que sea el primer español, ya, que pones un restaurante fuera de España. Yo es que creo que teníamos que salir ya antes que nos comiesen aquí. Muy bien, pues espero que tengas mucha ayuda a partir de este momento, de feliz, y vamos a escucharlo todo esto con música francesa típica. Yo te agradezco mucho. Nada, por Dios. Gracias. 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 Gracias.